¿Cómo hacer estas chocobombas? Cafecito con chocobomba Algo bien, fácil Gupas un pedacito de chocolate, calentar agua Ya cuando empiece a hervir, las separas del fuego y pones el platito para que se derrita Ya que se derrita, hay que dejar que baje la temperatura para que pueda estar más trabajable el chocolate Yo lo que hago es que lo aviento al molde, le empiezo a dar vuelta para que en especial las orillas Queden más cubiertas con chocolate porque es lo más delicado y es lo que normalmente se troza Y no importa si te troza, nada más vuelve a hacer otra, o sea, todo bien, es parte de... No te tiene que quedar bien a la primera Pero así enfócate mucho en las orillas y velo girando, velo girando, velo girando Si sientes como que quedó delgado o que está muy caliente, lo metes al refri, al congelador de preferencia Y ya lo sacas, y ya depende de cómo lo veas, la separas de esta forma y listo Si se te trozó o algo, no importa, la vuelves a ese chocolate y la vuelves a meter y ya Digo, a mí no todas me quedaron bien, la neta Antes de rellenarla, la pones en el sartén para que queden parejitas las orillas Y ahora sí, una cucharada de cocoa, una pizquita de canela, azúcar morena y unos malvaviscos Pones la otra parte de la tapa, que se caliente poquito y de volada la pones encima Y listo, así tienes una chocobomba También la puedes rellenar de puro chocolate en polvo de tu favorito y listo, con malvaviscos No tienes que ponerle azúcar ni canela, yo nomás lo hago porque no tenía chocolate en polvo Pero tú le puedes rellenar de lo que tú quieras Y ya, esto es mal de la neta Yo me lo encontré en un sobre reas Pero al chile seguramente en Mercado Libre o en cosas de prepostería venden Así que listo, sale pues vendia, bye